Y... ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de los dados, las chancletas y la gente sufriendo, llorando por Nufle en un partido que tenemos, por una parte, a chancla voladora esa chancla que toda madre ha soltado a su hijo diciendo ¡Pero quieren guardar los cacetines, el cagón! Y tenemos a Vikingo P con esos goblins, con esos par de cojones, ha dicho venga, me voy a poner goblins contra orcos contra... ¡Madre mía! Esto, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Así que... Vamos a disfrutar de un muy buen partido como estamos teniendo todos Ahí estamos viendo esas armas secretas de Marvelous Maniacs versus... por parte de chancla voladora, me parece que no los universitarios, ¿no? Correcto, los universitarios de chancla voladora y esos goblins de Marvelous Maniacs por parte de Vikingo P Vamos a ver, sobornitos, sobornitos frescos Dos sobornitos por parte de los goblins para intentar aguantar a esos en el campo Universitarios decide recibir el balón Goblins atacan Así que vamos a ver cómo... Bueno, por cierto Yo no sé si esa frase está bien hecha Si ellos eligen recibir el balón ¿Atacan quién? ¿El que pega o el que recibe? Vale Bueno, aparte, recibe el balón pero pega Romeo, ¿quieres centrarte, por favor? Vale, vamos a ver cómo va el ataque de chancla voladora con sus universitarios estudiosos Por cierto, perdió uno en el último encuentro si mal no me equivoco Madre, qué demorado tenemos en el campo Evento inicial, tiempo muerto pierde un turno chancla voladora en la ofensiva Zan bombazo que se viene por Craig ¡Criminal! ¡Más criminal! Lesionado a la primera ¡Pim, pam, pum! Bocadillo de atún A pastar Dijo, ¿pa' qué vamos a perder más el tiempo? ¡Pum! Vaya peineta que le ha metido ahí naturaleza ¡Al troll, eh! Poquito se habla, poquito se comenta Por cierto La hostia ha sido de música No sabía la escala musical a sus años Así que dijo Venga, va A repasar A septiembre que te vas Zan bombazo sobre el troll Que sale una flechita Y no Solo cariños Solo cariños Otra vez que recibe Many Malone Por el estudioso Pero simplemente le ha pasado La chuleta Le ha dicho Venga, apártate Que lo mismo luego me copias Se va para una lateral El cual está protegido Por esos enormes Berracos Esas bestias pardas Más bestias pardas que nunca Puro músculo Nada cerebro Perdón Cerebro Bueno, eso sería más bien Si fueran zombies Un apio que se casca Many Malone Me parece que se llamaba No, Danny Doom No sé si los nombres Se los ha puesto O ha venido de serie No, no Sí, sí Tiene nombres Tiene nombres Madre mía Se lo ha trabajado aquí El amigo Viking OP Con esos Marvelous Maniacs Poniéndole nombresito Así como lo ha llamado A ver, perdón Eh Chat Chopper No sé dónde han salido los nombres Danny Doom Darrell Sean Schinscher Madre mía Son de Wichita Irly Noise La bomba Que se pide sobre Que arreglambres Por parte de derecho Que nada Tiene esquiva Así que dice Oh Paso de tu culo Pringao Con la calacaja Más avanzada Con la base un poco Tagueada Ojo Pero bueno La refuerza bien Esta fuerza Cuatro Frente a fuerza dos Nada Simio no mata Simio Recula No, no Avanza Avanza Aquí Y han dicho Que Ojo Ojo Esta formación Me gusta Esta formación Me gusta Vale a control Tiene Vale a control Está teniendo Ahora mismo Chanclavo a la dora Sobre Viking OP Ojito Eh Porque No sé Otro Unapio Madre mía Ah Claro El que perdió Fue el profesor No Ay no me acuerdo Quien perdió Tengo que mirar Eh Los vídeos anteriores Quien perdió Chanclavo a la dora Me acuerdo que perdió uno Pero es que no sabemos Que perdió Vale Ahí las esquivitas Y otra esquina esquiva Que falló Madre mía 2-1 Que tristeza Compañeros Aves a la lona Se ha ido Al pozo Que ya Empiezan a englosar Las filas De El lado de Viking OP De esos Goblins De esos Marvelous Maniac Zambomazo Por parte de tecnología Danny Doom Vamos a ver Si lo lamenta No Si no Uy Al palo Con S6 Con S5 Perdón Las matemáticas Ojo la doble calvita Retrol Para flecha calva Que tampoco hace mucho Sobre Scott Scammer Ah bueno Lo mismo Este es primo De Scott Summers El cíclope De X-Men Vale Continúa el avance Lento Pero seguro Cada paso Hace retumbar El suelo De este gran estadio Que por cierto Es el Goblin No Estamos estrenando Estadio Estamos estrenando El estadio Goblin No Goblin O es el de Halfling Por tener las mierdas Aquí Bueno Este estadio La verdad es que no me suena Así que es O Goblin o Halfling Seguramente Me lo confirmarán Por ahí En la otra línea Un apio Hostia los troll Como están Hostia los troll Como están Menos mal Que son Que están aquí Para estudiarlos Otro lesionado Por otro W2-1 Madre mía Marvelous Maniac Viking GoP Está sufriendo Muchísimo Con esas esquivas Que no le salen Esos Goblins Que son blanditos Porque Directamente Peter Pirate Línea Goblin Empieza a besar El fondo Del campo Vamos a ver Si no se va Con los animadores A ver Un poquito A ver Dame una Dame una Dame una Checla voladora Que es que Es la panfleta Que está llevando En el campo Controla ese troll Lo tiene muy separado Ahora mismo La diferencia De números Es brutal Sobre todo Contando con estos Verracos Contra estos Pobres Individuos Poguazos Sobre Manny Melón Que lo manda Al suelo Simplemente Y dice Quieto de ahí Y no digas Que ha sido penalti Motosierra Que falla Ojo Uy 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 Que casi se Arrucha Se arrucha Se rape Con ese rucho Zambombazo Se va para la línea De fondo Sale del campo Despedido Los aficionados Madre mía Como le están dando Amor del bueno Pero no ha pasado nada No ha sido nada grave Ah mira Fue Sociales El que sufrió Vale vale Es verdad Mira pues eso Malasos Otro que se va Otro que se va Uy se fue Se fue Se fue Narren Se fue Vamos a ver si los aficionados Son igual de No son igual de No me dejáis ni dar tiempo A terminar la frase Los aficionados No han sido más clementes Lo han roto Lo han roto Lo han roto La martida y el medio Esos aficionados Que decían Por favor Porque estás Dando tan malos resultados Y estaban un poco indignados Con el funcionamiento De Darren En el equipo Poguazo Sobre Scott Scammer Scammer Madre mía Esperemos que Música Música No ha hecho Mucho Triple dado Que nada Nada Chop chopper El chiflado Hostia La ha cogido Esta tiene la skin Creo ¿No? Este le cogió La cara Del casco de la skin Esta me gustaba Vale Se viene en posición Donde está ahora mismo Abrumado Este hombre de aquí Ha quedado dando vueltas El solo Hasta en el mundo De la farándula Diciendo La vida es una vuelta Vuelta Madre Se defiende Como puede Ahora mismo Vikingo P Marvelous Maniac Intentando Levanta Otro uno Otra falla En la esquiva Por favor Los dados Verdaderamente salvajes Con Vikingo P Esos dados Que están ahora mismo Malditos Malditos No malditos No malditos Hostia Vaya triple Warinite Que menos mal Menos mal Que lo ha hecho Con el blitzer Vaya triple Warinite Hostia Como está Nufli Rata Tata Tal Provedor 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 Nos ha enseñado La lección De touchdown Marcando el 1-0 Para Chancla Para los Universitarios S1-0 Que Hostia Hostia Como está El banquillo De Marvelous Maniac Con esos fallos En la esquiva Con esas hostias Por parte De los Universitarios Tarjeta Tarjeta Protesta Al árbitro Y Tres Utilizará Soborno Usa Soborno Usa Soborno Ha usado Sobornos Ha usado Sobornos No Ha usado Un soborno Y el otro Porque no Que raro Ha quedado El Bola y cadena En el campo Pero El 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 Serrucho Lo ha dejado Fuera Madre Como está Madre Por favor Todos somos Viking OP Ahora mismo Cuando hemos jugado Con Goblins Y hemos sufrido Esto Pero la peor Es que no ha sido Por Por golpes Que sería Lo más habitual Los golpes La verdad Es que tampoco Ha habido Una exageración Por parte De Marvelous Maniac Ha habido A ver En comparación Con lo que hay Alguno ha sido De que haya salido Del campo Vale Balón controlado Séptimo turno No sabemos Si le da Tiempo A igualar El marcador En esta primera Parte Que está siendo Brutal Para el pobre Viking OP Marvelous Maniac Es Bola y cadena Que hace Estragos En la línea Enemiga Otro El troll Que no hemos visto Pero el troll Otra vez Que se le ha quedado Tonto Es exagerado Como le están Cayendo los unos Y los doces A este hombre Que tampoco Es que Está teniendo Mucha mejor suerte Echa en clavadora Pero es que Yo creo que Brutal Brutal El aguante Que está teniendo Vikingo P Con unos dados Que son Verdaderamente Un sufrimiento Un dolor De pelotas Con hipo Porque Madre mía No le está saliendo Ni la esquiva Repitiendo Ni le está saliendo Bien Los resultados Porque todos Estos son heridas Además Si hubieran sido Algún KO Pues oye Todavía Pero Madre mía Muy brutal Esta nufle Con este Vikingo P Y esos Goblins En la liga Hispana Vuestra liga La mejor liga La liga Hispana La liga Que parte La pana Poguazo Sobre Don Disadeful De Sociales Que le saca La peineta Hala Por favor Árbitro Detenga ese tipo De conductas Árbitro Por favor Vaya Peineta Se ha comido Don Disadeful Por parte De Sociales Sociales Muy mal Ojito Que Falla Y ahora Si Zambombazo Que se viene Sobre Danny Doom Por parte De Wanda Record Joder Los nombres De los cojones Casi Prefiero Que hubieran sido Los nombres De serie Sociales Ha doble Dado Contra Madre mía Ahí arriesgó Pero no siempre El que arriesga Gana Este caso Se ha ganado Una vistita Al dentista Pon que le han partido Todo el cielo De la boca Primera parte Victoria De momento Por parte De los Universitarios S1-0 De chancla Voladora La chancla Que Separa la vida De la muerte Y Nueva Tarjeta Hacia La motosierra Y hacia El fanático Ah no Perdón La motosierra Es verdad Aceptó El El Soborno Y ahora Vamos a ver En la segunda parte El despliegue Por parte De vikingo P Marvelous Malice Que recupera Los caos Pero El banquillo Cada vez se ve Más y más Incrementado Clima Cambiante Vamos a ver El balón No es que le salga Muy allá Para Marvelous Maniac Para vikingo P Que está Ahora mismo Tirándose De las Opehojas Vamos a ver Cambian los dados Porque le sale Un poco de agua No me da ni tiempo La acción va Pim pam Pim pam Pim pam Flechita triste Ojo Que se puede pegar Al jugador suyo Ojo Que le da Ojo Que le da Wanda Wrecker Sobre el estudioso Que no Le han mandado Al bar A tomarse unas cañas Y a jugar al musco Sus compañeros Empujoncito Que sin más Se han activado Los dos trolls Menos mal Porque ya este hombre Tiene que estar sufriendo Diciendo Vamos a ver Por más que lo intento Estos hombres No me sacan más de un uno Pero por fin Se activan Ambos Jugadores Por favor Por favor Por favor Árbitro No lo ha visto Árbitro Fractura Al jugador De geografía Que se ha ido a pastar Pero el árbitro Si que lo ha visto Señala la tarjeta Por favor Árbitro Ese tipo de acciones En el campo No por favor Ay 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 Quiero ver un poco A lo mejor la repetición Porque posiblemente La tarjeta roja Sea un poco exagerada Y si que geografía Estaba fingiendo Un poquito Un poquito eh Por cierto Buen médico eh Hostia Ah no ¿Dónde está? Geografía ¿Eh? Ah vale eso Buen médico Si si me estaba apareciendo Digo pues que me saliera Otro nombre Vale Eh Continúa Eh Las hostilidades Eh Chancla voladora Que despliega Para intentar Eh Rodear a esos goblins Y que no tengan Mucha escapatoria A la vez de meterle Un poquito de presión Porque hemos visto Que el balón ha salido Donde Cristo dio la última voz Y perdió la chancleta La chancleta Que volaba Y volaba Y volaba Hacia la cara De cualquier hijo Por parte de una madre El amor de una madre Se distingue En la potencia En la que va la chancla volando O un apio Que se casca El troll Otra vez Otra vez Los troll desactivados Y se pega Sobre sí mismo ¿No? Ah no 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 Perdón El troll El troll se ha activado Y le ha metido Un bufetón a E Que sin más Intenta cubrir un poco Haciendo una línea De cobertura Para que no avancen Joder las esquivas Por favor Árbitro Pite el final del partido Vikingo P Está a punto De estallar los dados Madre mía Que dados Le han salido Compañero Yo lo siento mucho Porque está haciendo Absolutamente Todos los esfuerzos Del mundo Se le está viendo Que está Buscando las oportunidades Pero Nufle Nufle es que nos está odiando Últimamente Me siento Me siento identificado Todos somos Vikingo P Un like por Vikingo P Que por favor Está luchando Contra viento y marea Y sobre todo Está luchando contra Nufle Ojo que falla La aceleración Y Se va al pozo Gastor retrol Gastor retrol Con un doble uno Que Derecho se ha ido Derecho al suelo Madre Que juego de palabras Más malo Lo sé Pero es que Es lo que hay Pombombazo Manny Melón Que se activa Le pega A el Peyaz Que vamos a ver Si lamentamos Le abre chapa Con ese 11 Pero ese 6 Nada Triste Se recoge Por fin el balón Ojo que falla Otra vez Madre mía Todas las jugadas Le están saliendo A Vikingo P Enrevesadas Intenta buscar Una posición avanzada Ya que Por parte de Chancla voladora Tiene todos los jugadores Muy adelantados La verdad es que Una jugada Buscando un poco Ese avance En plan Ya un poco Desesperado Pero a la vez Vemos que está Controlando una línea Que dentro De las limitaciones Que tiene este equipo De que Tiene medio equipo En el banquillo Pues Una línea Bastante fructífera Hablando de banquillo Hablando de banquillo El de Tecnología El de tecnología Le ha mandado Un trabajo Y el trabajo Ha sido Reconstruirse el cráneo Vaya hostia Le ha metido Madre mía Por favor Uff Doble Warinite Bueno perdón Warinite Calvita Flechita Calvita Dicen que mejor Que el Warinite Porque no tiene placar Recula Chancla voladora Con Naturales Naturales Perdón Ahora se llaman Estudio del medio No me acuerdo como es Hago así No se Que del medio Vale flechita Le viene con el Warinite Pero tiene placar Así que lo manda Para el pozo Flechita Sobre Gary Gambler Gambler No era el de los Seasons Por cierto No ese era Barney Gambler Perdón Vale El fanático Que gira Y gira Y gira Y gira Y dice que el mundo Da vueltas Y que todo le da vueltas No hijo no El que no para De dar vueltas Eres tú Busca un ataque Con muy pocos Jugadores Pero hay que decir Que la estrategia De vikingo P Está siendo muy buena Ya que tampoco Tiene tantas opciones Ahora mismo Sean clavó la dora Ojo Madre mía Otra esquiva Que falla Con un 2-1 El 2-1 2-1 2-1 Continuo Que está siendo En este partido Apasionante Vibrante Ambos contendientes Están dando El 200% Creo que no se le puede Recliminar nada A ninguno Contra viento Y marea Vikingo P Está luchando Con sus escasas Fuerzas Que le quedan En el campo Porque estamos viendo Un banquillo Ultra hinchado Y no Que falla la generación Hostia Como están los 2-1 Hostia Como están los 1-1 Este es el partido Y lo consigue Claro Hostia Que buena jugada Por favor Vikingo P Buscando primero La posición Claro Tiene toda la lógica Yo como no soy Un estudioso Como el equipo De Sean clavó la dora Como no soy Un estudioso No sabría yo Que primero Habría que mover este Y luego A disposición de este Mover todos los de alrededor Muy buena jugada Vamos a ver Si Sean clavó la dora Llega a cubrir Ese ataque Que si Se le viene Poguazo Que vamos a ver Naturales Ahí Toma Estudio biológico Que te has comido En la boca Toca balón Controla Para que el avance Del fanático Tampoco sea muy allá Hostia Igual es poner estos dos No se yo Bueno Que tampoco estaba controlado Pero Claro También es un 3-3-3-3 Que ojo Tiene que salir Que vikingo P Ahora mismo No es que esté sobrado Con los 3-3-3-3-4 Cuidado que se da El suyo propio Uy, 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 uy El riesgo Uy, el riesgo Uy, el riesgo Niño Uy, el riesgo Necesario Y le sale Le sale la esquiva Le sale la esquiva Turno 14 Posición adelantada A línea de touch A una casillita De marcar ese empate Por parte de vikingo P Que vuelvo a decir lo mismo Sé que lo digo partido Tras partido Pero como se nota Compañeros Como en cada partido Se está dando ya El todo por el todo Como se está viendo La presión De buscarse Su huequecito En la tabla Otro zambombazo A matemáticas Le ha dicho Dime la tabla del 7 Y es plum 7 por 7 Hostia Pum Vaya 10 Vaya 7 Joder anda Que si digo otra tabla Y no saco un 7 Hubiera quedado mal Pero bueno Ha salido un 7 Casualidad Que lo ha mandado A pastar A dormir A repasar la tabla Dice que todavía No se la sabe perfectamente Que la necesita de carrerilla Controla jugadores Ahora mismo El acceso por parte De chancla voladora Es complicado Vamos a ver Si se llega al empate Ojo 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 Uy Doble flechita Doble flechita En línea de touch Madre mía Esquiva Que le toca loca Loca Sobre todo Contando Con todas las que ha fallado A lo largo de este partido Primero pega Dios Esto si que es jugársela No se si le da Y lo rompe Lo ha roto Lo ha roto Ha roto a naturales Naturales A mirarte la tibia Y el peroné Como clase Ojo Otra Otra Otro Otro Uy Abre chapa Con S10 Y vamos a ver ahora Como sale todo esto Zambombazo Sobre tecnología Si con un reroll Se la está jugando al límite Ahora mismo No puede tortuguear más Ojo Que si que se juega Un turnito más Se juega un turnito más Madre mía Toda la tensión En estos últimos instantes Vamos a ver Si logra Viking OP No perdón No perdón Echan clavo a la Dora Y lo No 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 lo logra Y vamos Marvelous Maniac Que no puede tortuguear más Marca ese touchdown Marca el empate Turno 16 Por parte de Marvelous Maniac Que madre de dios Magia Ha hecho magia Pin pan Pin pan Mira como lo celebra ese goblin Que contento está Como se lo dice A todos sus compañeros Que están en el banquillo Medio muertos Con la lengua afuera Con ese empate a uno Los universitarios Frente A Marvelous Maniac Tarjeta que ahora Si que ya no la puede evitar Vamos a ver Como acaba El partido Último turno Recordemos Vamos en el ataque De chancla voladora No tiene goblin volador Por lo tanto Opta o semi one O que le den algún turnito Pero ahora mismo El partido Masca empate Adiós Turno extra Turno extra Que dices Madre Magia Un turno extra Que le hace pensar En la victoria A chancla voladora Vamos a ver Como sale Placaje Zambomazo Sobre el primer goblin Y casi probablemente El único Que solo le quedan Cuatro goblin En el campo Madre mía Niño No está todo dicho Todavía hay partido Todavía puede ganar Cualquiera de los dos Vamos a ver Ahora mismo Tiene mucho más fácil Chancla voladora Universitarios Que falla la esquiva No tiene casi jugadores Para Buah 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 chaval Mira Sabéis que suelo comentar De principio a fin Pero prácticamente Me están dejando Sin palabras Con este partidazo Con esta Prorroga En el último segundo Zambombazos Varios Historia Vamos a ver Si se va a hacer historia Y no Solo es un KO Con ese 9-9 Madre Madre Todo en esta jugada Todo en esta jugada Toquetea jugadores Para que Evitar ese avance Ese último turno Vamos a ver Como acaba el partido Último turno De un partido Cargado de Absolutamente Todo No podemos recriminar Nada De nada De nada A ningún jugador Si que es cierto Que Estamos viendo últimamente Una diferencia de dos Bastante brutal Entre unos equipos Y otros Y Ojo 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 Pin Pan A generación 1-2 Y roto Totototototototon Niño Roto Totototot Los universitarios 2-1 Se ha clavado La hora Que logra Una victoria En el último minuto Nunca mejor dicho Espectacular Hasta el rabo Todo es minotauro Y en este partido Se es más que Más que nunca porque por favor Victoria 2 a 1 Buah, buah, buah Chaval, me he quedado sin palabras Vamos a ver los puntos del jugador Que por parte de Marvelous Maniac Se lleva a mejor jugador Danny Dump Pit Pirata 3 puntitos, Wanda Waker 2 puntitos y por parte de Shankla Voladora 7 puntos para Geografía Que se lleva el MVP y el Touch El Profesor que se marca el Touch Y los 2 puntitos de las 2 heridas Para Música y Tecnología En un partido vibrante Apasionante Verdaderamente este juego Estos partidos son los que nos hacen decir Hostia, hasta el rabo todo es Minotauro Y sin más, espero que os haya gustado Tanto como lo he disfrutado yo Mi enhorabuena a los dos porque es probablemente El mejor partido que se ha podido ver Pese a la diferencia de dados Y nos vemos en la siguiente Agur, venur